Hay algo que me está pasando es que quiero zurrar Si tú me sigues apretando me voy a cagar La panza me ha estado tronando me siento fatal Y yo he estado disimulando y me voy a chorrear Amor mío, búscame un baño que me vacío Tal vez fue el mango o el agua de frutas Quizás las frituras ya no caben y esto que quiero evacuar Amor mío, por más que aprieto yo el fundío Siento en las nalgas la colación Que llego a mi calzón Ya vente el piloncillo La panza me ha estado tronando me siento fatal Y yo he estado disimulando ahí viene el tamal Amor mío, búscame un baño que me vacío Tal vez fue el mango o el agua de frutas Quizás las frituras ya no caben y esto que quiero evacuar Amor mío, por más que aprieto yo el fundío Siento en las nalgas la colación Que llego a mi calzón Ya vente el piloncillo Salió medio amarillo Pero poquillo Amor mío Cachito Bueno, cachote Amigos, ojalá que les haya gustado el video Compártanlo con sus amigos Denle me gusta Suscríbanse a mi canal Y déjenme su comentario Nos vemos en el siguiente video Su amigo Osiris Flores Hasta la próxima Tío